Un hombre fue capturado por la Policía Nacional Civil en la cabecera departamental de Cutiapas, indicado de extorsión y amenazas. En el barrio Hercóndor, frente al parquecito infantil, fue aprehendido Sergio David Méndez Godoy, de 18 años. Esta persona es señalada por vecinos de intentar extorsionar a un comerciante de este sector, quien había ingresado solicitando la cantidad de 100 quetzales, manifestando que pertenece a la banda denominada Los Simios, y si no le pagaban, iba a eliminar físicamente a la persona a la cual se encontraba intimidando. Vecinos de inmediato actuaron para retenerlo y de inmediato dieron el aviso a la Policía Nacional Civil, quienes se hicieron presentes al lugar para poder capturarlo y ponerlo a disposición del juzgado correspondiente. Es un reporte desde Cutiapa con la inmediatez de la radio. Sonora es la noticia.